Este es galvanizado, este es como de unos 50 litros más o menos, pero sí, pues es lo mismo, el material es lo mismo. Estos también se instalan con gas? Sí, se le llaman parrillas de tres con separación, porque traen sus separaciones. Llor de limón, esto ya todo es en aluminio, este pues viene muy bueno el material, ya viene lo que son así sus refuerzos. Pequeñas son bajitas, estas son como pues más, más te sale la papa, pues es para el uso rudo para el trabajo. No tiene mucho filo, no es muy peligroso. Sí, sí. ¿Parrillas? Exactamente, de dos, son de dos así con quemador como el de allá, es aluminio bueno, es aluminio reforzado. Y aquí están los demás casitos que nos mencionabas. Estos son casos en una sola pieza, pero son más pequeños, 50, 140, tenemos unos de 90, unos de 120, son galvanizadas, este es acero, este es más grueso. Cientos pesos a veces lo vendemos, 1100 pesos, es en acero, por 40 y 50 por 50. Ya sea para que quieran vender o para la casa, ¿no? Exactamente, depende como accione su llave en alta, en alta presión. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor regálenme su suscripción, es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les dice cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un video distinto, algo que nunca les habíamos grabado y pues bueno, venimos al mercado de la Merced, al anexo, en donde vamos a poder encontrar todo este tipo de muebles que son para negocio. Pero si quieren ustedes ver todos los productos que tienen en este local para mostrarles, por favor quédense hasta el final del video. Hoy durante nuestro recorrido nos va a hacer el favor de acompañarnos Yadín, muchísimas gracias y hola. No, gracias a ustedes. ¿Y te puedo hacer algunas preguntas? Claro que sí. Cuéntanos, ¿en dónde están ubicados? Estamos ubicados en lo que es el mercado de la Merced, la calle se llama Adolfo Burrión, estamos enfrente del surtidor, al lado de un hotel. Aquí estamos ubicados diario, diario, de lunes a lunes. Ok. ¿Hay algún número, perdón? Sí, tenemos propaganda, esa es una tarjeta, ahorita te la muestro. Sí, muchas gracias. Tenemos ahí el número de WhatsApp para cualquier cosa, pues ahí pueden marcar. ¿Horario de atención? Es de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. ¿Lunes a? A lunes, abrimos diario. Todos los días. De lunes a lunes. Sin importar si es sábado o domingo o ellos abren. No importa, diario se abre. ¿Tus formas de venta? Es decir, ¿vendes desde una pieza, únicamente mayoreo? No, como ajá, de todas las formas que sean. Ok. Desde una pieza hasta en mayoreo. Los precios que me fuiste mencionando son de pieza, ¿verdad? Son de pieza, exactamente. Ya si, por ejemplo, hay alguna persona interesada en comprarte más volumen, ¿los precios disminuyen? Sí, se les hace precio. Se les da ya, cuando ya llevan en cantidades, sí se les mejora su precio, obviamente, para que pues a veces la gente también regrese. Se anime. Se queden animados, exactamente. Ok. ¿Tus formas de pago, efectivo, transferencia? Se hacen transferencia y efectivo, nada más. ¿Hay algún monto para que me aceptes la transferencia? Pues son arriba de dos mil, tres mil pesos. Ah, ya. Exacto. Si no, sería con efectivo. En efectivo. ¿Envíos realizas? Envíos, hacemos envíos. ¿Algún monto mínimo para tus envíos? Pues arriba de igual dos mil, tres mil pesos. Un aproximado. Exactamente. ¿Y cómo te podemos contactar para los pedidos? Por medio de la tarjeta. Exactamente. Les vamos a estar dejando los números en pantalla y también en cajita de descripción. ¿Redes sociales? No, del local no, del negocio como tal no. Ok. ¿Algo? Nosotros redes sociales, bueno, yo sí tengo redes sociales. Ah, ok. Personales ya. Exactamente. Pero igual, o sea, si la gente está interesada, pues a mí me pueden mandar un mensaje. Un cajito. ¿Cómo te pueden encontrar, Yadín? Como Yadín Farfán Estrada. Ah, ok. También les vamos a estar dejando el enlace en cajita de descripción. ¿Algo más que desees agregar? Pues, yo creo que sería todo, nada más. Ok. Aquí estamos, aquí los atendemos bien a todos y aquí están cuando gusten. Muchísimas gracias y pues bueno, vamos a ver todos los productos que tienen aquí en la tienda. Vamos a comenzar con el recorrido. Muchas gracias. Para que ustedes puedan ubicar más fácilmente el local 182, les estamos mostrando la fachada y recuerden que están en el local 182 en la calle Adolfo Gurrión, como les menciono, en el local 182. Si volteamos, si giramos hacia el lado izquierdo, está la calle Circunvalación y si giramos hacia el otro lado, está la calle Cabañas. Ahí les están mostrando para que ustedes puedan ver. Es el anexo del mercado, como ya les mencionamos, del mercado La Merced. Y ustedes van a ubicar muy fácilmente porque vean, si vienen de Circunvalación, es el primer local en donde ustedes van a poder encontrar este tipo de muebles, de cositas que son para negocio, porque todos los demás venden plásticos, venden productos de repostería y es el local que ya está así como que metidito aquí para que ustedes puedan ver. Los demás son puestos, ellos sí ya son aquí un local. Enfrente está la tienda, el surtidor y también está un hotel que nos mencionan que es este. Ahí les están mostrando y también está una biplástica que aquí nosotros vamos a poder ver para que ustedes los ubiquen. Recuerden que es el local 182. Cuéntanos, Jedin, ¿qué vamos a poder encontrar con ustedes aquí? Bueno, pues mira, aquí lo que tenemos es todo lo que es en acero inoxidable, cosas galvanizadas. Aquí tenemos lo que viene siendo asadores. Son asadores pues ya muy rústicos para que se facilite, ya no hay necesidad de soldar, no sé, ya son desmontables y todo. Este te lo voy a poner, bueno, nosotros lo ponemos en 3.000, 3.500 pesos. ¿Funciona con qué? ¿Con gas, carbón? Con carbón, con carbón, pero ya es desmontable, es rústico. ¿Ah, así viene completo? Todo se desarma, ya vienen lo que son sus llantitas para que tú lo cargues y todo. Ah, ok, 3.000 pesos. 3.000 pesos. ¿Y luego por acá? Tenemos lo que son tambos, son galvanizados, vendemos lo que es el acero inoxidable también. Los tambos están alrededor de 1.000, 1.500 pesos. ¿Este de qué capacidad? Este es galvanizado, este es como de unos 50 litros más o menos, aproximadamente. ¿Ya dependiendo del tamaño va a ser el costo? Ajá, depende del tamaño, hay más pequeños, hay más grandes. ¿Cuál es el más pequeñito que tienes? El más pequeño es como de 20, es uno más chiquito. ¿Y cuánto cuesta? Ese vale como 900 pesos más o menos. ¿Y el más grande? En 1.600, 1.700 que son como estos. ¿Cómo estos, ok? Sí. ¿Qué más tienes? Tenemos lo que son casos, el acero inoxidable en una sola pieza. Esos pues, el acero es un poco más grueso, ese acero es lo mismo que los otros, pero es un poco más grueso, se le llama acero en una sola pieza. Esos son alrededor de 5.000, 7.000, hasta 3.000 pesos el más barato. Más pequeño, ajá. ¿Y tienes diferentes, igual tamaños, verdad? Ajá, exactamente. Tenemos de 80, lo que son 90, 70, 60, así depende. ¿Son los que usan para las carnitas? Ándale, así es. ¿Y luego por acá, ordo? Estos son salamandras. Ah, ya. Ajá, porque hay colores diferentes, pero sí, pues es lo mismo, el material es lo mismo. ¿Estos también se instalan con gas? Sí, se instalan con gas. Toda la tubería, bueno, aquí no se nota como tal, pero esta parte tiene todo lo que es, bueno, trae el regulador, trae aquí su manecilla para que lo bajes y trae toda su, su, ¿cómo se llama?, su conexión en lo que es en cobre. Ah, ¿y cuánto cuestan? Estos nosotros los vendemos en 3,500, 3,000 pesos, 2,800 ya por muy barato. ¿Y luego por acá abajo, comal? Abajo tenemos lo que son comales para hacer tortillas a mano, estos igual tenemos de diferentes tamaños, ese más o menos está como en 4,000 pesos, igual este ya viene así todo armado, se le puede desmontar lo que es el comal y pues se arma todo, ya trae la llave de aquí, se le pone todo el quemador, se le pone lo que es un tapón y su salida para el gas para que lo, ya viene completito, todo armado, igual se desmonta el, se desmonta el comal, exactamente. ¿Y luego de este lado parrilla? Ah, bueno, ya tenemos hornos para pizzas, para pan, igual son así de 3 parrillas, esos están alrededor de 4,000 pesos, 5,000 pesos. Y es más grande, ¿verdad? Exactamente, la conexión es en cobre y todo, igual trae su regulador y todo. Ah, ok, ¿y luego por acá parrillas? Ajá, y luego de aquí tenemos exactamente, esas son parrillas de 3, se le llaman parrillas de 3 con separación, porque traen sus separaciones, igual todas estas ya vienen todas armadas con sus conexiones, lo que es su tapón, su salida del gas y vienen sus quemadores, esas son parrillas, son igual muy rústicas para poner cazuelas, para poner ollas, lo que sea. ¿Y en cuánto están? Esa está en 3,800. Un aproximado. Exactamente. ¿Luego por acá? Y luego de ahí, estas se le llaman memeleras, esta es una memelera de un metro por 50 de largo, estas están en 2,500, 2,600 pesos. ¿Ya viene con el comalito? Igual todo, viene así todo lo que es el comal, bueno, ahorita no viene como tal el quemador, pero igual, cuando el cliente viene, pues se le arma todo. Ah, ok. Se le ponen lo que son los quemadores, las llaves, el tapón, igual su salida de gas. Ajá. Este que está acá. Este, este es un asador, pero este se funciona en gas, o sea, este no es para el carbón y así, se conectan sus gas y pues tú puedes hacer, normal es un asador para hacer carne, bistec, lo que sea. Las hamburguesas. Exactamente. Todo, todo es un asador. ¿En cuánto nos dijiste? Este, este está en 3,000 pesos también. 3,000. Ajá. ¿Y por acá tu exprimidor? Este es un exprimidor de limón, esto ya todo es en aluminio, este pues viene muy, muy bueno el material, ya viene lo que son así sus refuerzos. Ajá. Viene lo que es su piña y todo, igual todo viene en aluminio, ese está en 250, 400 pesos, o sea, más grande. ¿Y esto qué es? Estos son para los sopes, son, bueno ahorita están así tan tapados, porque luego por el calor como que luego se pican, pero estos son para sopes, para hacer sopes grandes, estos son como un fierro calado. ¿Guaraches? Ándale, más o menos así. Ah, para darle la forma. Exactamente, estos están alrededor de 500, 600 pesos porque es grueso el material, pues te dura mucho, pero obviamente con el calor o con el agua pues sí se pican, pero sí te duran mucho para el trabajo, sí te duran mucho. Ok. ¿Otra parrilla? De este lado aquí tenemos lo que es un banco de uno, así se le llaman, se le llaman bancos, ¿no? Y pues igual este viene lo que es con su quemador así en aluminio, ya viene lo que es la parrilla, igual todo, todos los muebles que tú ves traen conexiones, se le llama tapón y campana, que es una salida de gas para que tú lo conectes a tu tanque. Ok. Todos vienen así, y este pues cambian, este es el, ¿cómo se llama?, el quemador, es en aluminio, igual trae su llave lo que es en alta presión y todo para que no se te escape el gas. ¿Y cuánto puesta? Esta está en 1700. Y luego por acá, estas ya son más pequeñitas, ¿no? Estas se le llaman, este, se le llaman zancudas, así se le llama. ¿Zancudas? ¿Zancudas? Ah, ya, como mosquito. Son zancudas, exactamente, o mosquiteras, exacto, como le entiendas. Igual estas son más pequeñas, son bajitas, son como pues más prácticas, ¿no? Más como para el hogar, ¿no? Para una emergencia. Pero igual te sirven, te sirven, o sea, puedes poner aquí tu cazuela, lo que tú quieras y te prenden bien. Ok. Igual, ya viene, te vuelvo a repetir, viene toda armada así, lo que es el quemador, trae la campana, el tapón, toda su salida de gas y aquí es la separación para que tú puedas poner aquí, pues lo que sea. ¿Y en cuánto está esta? Esta está en 8.50. 8.50, ¿la de ahí es igual? Esa es, esa es igual, pero esa no trae separación, esa es corrida. Ah, corrida. Y esa es triple. Igual, eso es lo mismo, esa viene, pues ya viene lo que son refuerzos para que tú puedas poner ollas pesadas y todo. Ajá, ¿y es el mismo precio? No, esa está en 9.50. 9.50, ¿y por allá otro exprimidor, pero es más grande, ¿no? Ese es exprimidor, el más grande, ese está en 700 pesos. Ah, ya. Ese es el de Zorrudo, ese es lo que es toronjero y naranjero. Sí, se ve más grande. Igual, es en aluminio. ¿Y esto qué es? Este es uno para las papas. ¿Para las papas? Se le llama, pues así, pelapapas o para papatinas. Ah, ya, para poderlas cortas. Exactamente, aquí tú, pues ya viene siendo aquí que tú lo puedes acomodar en una pared y ya te sale la papa, pues es para el uso rudo, para el trabajo. ¿No tiene mucho filo, no es muy peligroso? Sí, sí, sí tiene filo, lo que es el cuadro y la navaja, que es lo que saca el, pero tiene más filo esto. La parte de los cuadritos. Exactamente, este pues es el cuadro en acero, todo el tubular que tú ves aquí es acero, vienen reforzadas. Ya, te ahorra mucho trabajo, ¿no? Sí, te ahorra mucho trabajo, pues muy práctico también. Nada más que hay que tener mucha precaución. Exactamente. ¿Y en cuánto está? Y este está en ocho cincuenta, en ochocientos pesos a veces lo ponemos. Lo ponen, ya depende cuánto vayan comprando, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué más nos vas a mostrar? Desde aquí tenemos lo que son estas, igual son, son este. ¿Parrillas? Exactamente, de dos, son de dos, así con quemador como el de allá, pero es de dos. Igual, te digo, ya viene todo a completas y su quemador en aluminio. El quemador de aluminio es de primera calidad, todo es de primera calidad. Todo es de primera, la llave es en alta presión para que no se te escape el gas, todas sus conexiones. Nosotros siempre la dejamos así, sin armar, porque luego la gente pues sí es un poco delicada. Entonces, a veces que dicen, no, no me pongas nada, así me la llevo yo. O a veces la gente dice, ¿sabes qué? Necesito que sí me selles todas las conexiones, porque de repente hay gente, obviamente, como todo, hay gente complicada y pues sí tienen las cosas. Bien. Bien, exactamente, y se le sella y todo ya normal. Esta está en mil trescientos pesos, así. ¿Y también tienes maquinitas para las patillas? Tenemos máquinas pequeñas, que son en aluminio. Igual, la máquina aquí pues viene buena, es aluminio bueno. Ajá. Es aluminio reforzado. Ok. Igual, esta están en ciento ochenta, ciento setenta pesos, es pequeña. ¿Manejas más tamaños? Trabajo más grande, tenemos más grandes. Esta no las tengo aquí a la mano, pero sí tenemos más grandes. Ok. Es el doble de esas. ¿Esto cómo se llama? Esas son palleras. Ah, ok. Esas es para que tú puedas hacer un ceviche, puedes hacer, pues sí, lo que sea. Diferentes platillos. Exactamente, estas son en acero en acero. Ah, ya. Tenemos diferentes tamaños, igual son en acero, hay unas que vienen más gruesas, más delgaditas, depende de la gente cómo lo pida, lo necesita. Exactamente. ¿Y esas en cuánto están? Estas están en seiscientos, quinientos pesos. Depende del tamaño. Exactamente. Y aquí están los demás casitos que nos mencionabas. Estos son casos en la pieza, pero son más pequeños, son delgados. Eso es igual, pues hay de precios, ya vienen lo que son así reforzados, la oreja la traen gruesa, el acero es grueso y todo. Exactamente. ¿Dependiendo? Esos son, pues, varian, por ejemplo, el más grande está en mil pesos, mil cien, novecientos, ochocientos, seiscientos, depende. Va a depender del tamaño. Y estos ya son todavía más grandes, ¿no? Exacto, este es el acero, es un poquito más delgado, pero igual, pues te sirve para que tú hagas carnitas, si lo quieres para tu casa, pues te sirven perfecto. Y ya de ahí tenemos los más grandes, el caso más grande que se ve hasta allá, el primerito, ese está alrededor de dos mil pesos. Ah, y está muy económico, yo creí que iba a estar más costoso. No, sí, 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 sí. Es económico, ajá. El de ahí le siguen mil ochocientos, mil seiscientos, mil cuatrocientos, mil ochocientos, mil cien, mil, así. Ok, ¿y por acá, quemadores? Estos son quemadores, todos estos quemadores los vendemos individuales o los vendemos, pues, para las parrillas, depende el, pues, lo que, lo que se lleven, pues ya se le pone el tipo de quemador que lleva la, la parrilla. ¿Y esto es el precio aproximado? El precio, por ejemplo, así, todos estos de H que se ven aquí al principio, ciento cincuenta, ciento cuarenta, tenemos unos de noventa, unos de ciento veinte. Ah, va por precios también. Depende, exactamente. Luego, de este lado, ¿qué más nos muestras? Aquí tenemos lo que viene siendo, bueno, fácil de ver. Gracias. Aquí tenemos lo que es esto, es una freidora con una parrilla. Ah, sí, no había visto que ya viene. Pues, igual, son, son rudas para que trabajes. Como cuando hacen, este, hamburguesas y por acá las papas. Exactamente, aquí haces unas, unas carnes de hamburguesas, papas, y aquí frías las papas, unos nuggets, no sé, lo que sea. ¿Y esta en cuánto está? Esta está en dos ochocientos. Ah, está muy bien y muy completa. Está barata y todo. Exacto, pero, pues, aquí trabajamos calidad, la caja es gruesa, vienen soldadas con argón y todo, la canastilla es en acero, es gruesa, o sea, no se te rompe ni nada. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, debe estar pesadita. Tenemos otro tipo de papatina, es más delgada, más chiquita. Ajá. ¿Y esta en cuánto está? Esas están alrededor de lo que son quinientos, seiscientos pesos, unos baratos. Igual te sirven, pero pues, con el tiempo, pues sí, se te desgasta más rápido. Ya con el uso. Aquí tenemos esta, que es como la anterior, tenemos lo que son dos freidoras. Ya más grande, ¿no? Y una carrilla de ochenta por cuarenta. Exactamente, esta está en tres quinientos. Así, igual, viene todo armado, trae su quemador doble, su salida de gas, tapón y todo armado. Toda, toda la placa trae un fondo en teflón para que las cosas no se te peguen. Ah, ya como los sartenes. Exactamente, puedes hacer un queso, un bistec, un pollo para que no se pegue. Exactamente. ¿Y por acá tus pinzas veo que también venden? Estas son pinzas, exactamente, y tenemos de diferentes tamaños, diferente material. Todas estas son en acero inoxidable, estas son galvanizadas. Este es acero, este es más grueso. Igual alrededor, estas están en cien pesos, ciento treinta, setenta, noventa. También tienes varios. Depende del tamaño, exactamente. Hay unas de uso rudo. ¿Y estas querulitas, perdón? Estas son vaporeras para los tacos de cabeza. Ah, ya, ajá. Tenemos diferentes tamaños, igual, están alrededor de quinientos, seiscientos, mil pesos, mil doscientos pesos. Todas vienen así con los orificios, ¿verdad? Exactamente, son vaporeras para los tacos de cabeza. Ok. Aquí, pues, son planchas para los comales. Para cambiarlas. Esta es una de sesenta por sesenta, de largo. ¿Y esa encuentra? Esta está en novecientos pesos. Ah, ya. Y aquí tenemos, pues, si gusta pasar de este lado, aquí igual tenemos todas las planchas. Estas son para las quesadillas. Son como las que les mencioné ahorita, pero estas ya traen lo que es bien. O sea, también lo vendes por separado. Por separado, exactamente. Pero. Y todo esto, pues, igual ya viene así con sus bolas para que puedas hacer tú las quesadillas y todo. ¿Y tienes este también? Está súper grande también. Tenemos diferentes tamaños. Por ejemplo, esta más grande que es la de uno veinte por sesenta. Esta la ponemos en mil quinientos. Tenemos la de un metro por cincuenta. Es como esta. Esta la ponemos en mil pesos. Esta pequeña en novecientos. Esta es de ochenta por cuarenta. ¿Y estas que son planas? Igual son lisas. Estas, por ejemplo, están en setecientos cincuenta. Tenemos más pequeñas de seiscientos, quinientos. Depende del tamaño. O sea, exacto, porque luego a veces la gente pide, pues, no, pues, nada más quiero la plancha. Ajá. Se la llevan. Tenemos lo que son tanques de gas. ¿Este es el de diez? Este es el de diez litros, exactamente. Pero todo este tanque es nuevo, porque a veces la gente piensa que son reconstruidos, están usados. No. Estos son nuevos. ¿Y cuánto cuesta? Este lo tenemos en nueve cincuenta. Ah, ok. Pero es nuevo. Hasta novecientos pesos a veces lo vendemos. Exactamente. Este es un quemador para casas, para las carnitas. Son los de uso rudo. Ajá. Ya vienen lo que son sus, pues, para medir el gas y todo. Así vienen. Este está en ochocientos pesos, porque es el grueso, es grande. ¿Y tienes otros modelos? Tenemos diferentes modelos. Ahorita se los muestro. Luego, ¿qué más? Tenemos aquí lo que es igual una plancha de un metro por cuarenta y su parrilla, exactamente. Así en total mide unos cincuenta por sesenta del arma. Esta igual, esta la tenemos lo que son en tres mil setecientos pesos. Igual ya viene toda armada, así completa. Muy completa. Vienen los quemadores, las llaves, su tapón, su campana y viene toda forrada para que no se te escape el gas. Ah, sí, cierto. Viene el tubular, viene el ángulo para que no se te rompa al momento, de luego a veces la gas se sube. Sí, y para que no se te doble. Exactamente. ¿Y estos? Tenemos lecheros, que son lecheros en acero inoxidable. Tenemos de diferentes litros, de cuarenta, de treinta, de veinte, de diez, depende del tamaño. Pues sí, o sea, ahora sí que tenemos de todo para la gente que lo ocupe. ¿Y estos en cuánto está? Por ejemplo, este de cuarenta está en mil cien pesos, es en acero. Tenemos estos de quince, de veinte, en quinientos, cuatrocientos pesos. Tenemos más pequeñitos en trescientos. Depende del tamaño. Tenemos lo que son las choriceras, se le llaman choriceras. Estas las tenemos en setecientos pesos, igual son en acero. Vienen así, todas gruesas, tenemos diferentes modelos arriba. Tenemos lo que son así, en uso rudo. Este es acero más grueso, mucho más grueso. ¿Y también te imagino que son más costosas? Sí, es un poco más caro. Estas son de mil quinientos, mil ochocientos, dos mil pesos, depende del tamaño. Exactamente. Sí, hay muchos tamaños diferentes. Tenemos volteadores, tenemos volteadores en acero. Ya depende también, pues, la gente, los volteadores que usen. Hay unos de uso rudo, tenemos unos más sencillos. Estos igual son gruesos, son en acero. ¿Y esos en cuánto están? Estos están en ciento ochenta, ciento veinte, depende del tamaño. ¿Y estas mangueritas son para el gas? Estas son mangueras para el gas, son en uso rudo. Estas traen su maneral y todo. Pues son mangueras sencillas, para que las conectes y ya no se te complique. Tenemos acá con regulador. Estas, tenemos los reguladores de primera, de alta presión. ¿Y estos en cuánto están? Los reguladores están en ciento treinta, ciento cuarenta. La manguera con el regulador, pues, depende del metro que usen. La de un metro está en dos cincuenta, la de dos metros en trescientos, la de tres metros, tres cincuenta. ¿Y estas mangueras? Pero esta manguera es de uso rudo. Esta manguera, pues, es un poquito más sencilla. Básica. Esta es la que les damos a toda la gente para cuando se llevan sus parrillas. Pero, pues, esta no te dura mucho. Esta se te infla a la larga. Hay que reponerla pronto. Exactamente. ¿Y esta qué es? ¿Cuál esto? Lo redondo. Estos. Estas son para hacer las marquesitas. Ah, ok. Estas son para hacer marquesitas. Estas están en mil quinientos pesos. Son de uso rudo, es aluminio, grueso. Sí, nosotros, pues, sí, tratamos de vender de todo. ¿Ustedes hacen esto? Lo hacemos, exactamente. Ok. Tenemos los fabricantes y todo también. Tenemos lo que son cucharones en acero de primera. Ese es de primera, ese es grueso. Ajá. Ese es acero de primera. Y también de diferentes tamaños. Cucharón de diferentes tamaños. Igual están en 130, 80, 150, depende del tamaño que la gente se lleve. Ok. Acá arriba tenemos lo que son comales en acero, como los que tenemos. Fue de placa hace ratito, pero son en acero. Igual vienen con su bola arriba, con su bola abajo. Ese es el más pesado, ¿no? Este es el más grandecito. Este es de 80 por 40. Tenemos de 60 por 40, 40 por 40, 50 por 50. Ya sea para que quieran vender o para la casa, ¿no? Exactamente, depende cómo la gente se acomode. ¿Y estos en cuánto están? Por ejemplo, estos están en 750, están en 650, 450, 700, 500. Depende igual el tamaño. Ajá. Porque hay unos más gruesos, hay unos más delgados. Va por grosores también. Exactamente. Aquí tenemos lo que son tinas, son tinas pues para la casa, para el trabajo, depende para qué lo usen. Ajá. Estas son en galvanizadas y tenemos lo que son en acero también. Ok. Estas están en 800, 700 pesos, depende igual el tamaño, tenemos más grandes. Oh, sí. Son como estas. ¿Esa más grande de aquí? Esa grande es como de más o menos, ¿qué te gusta? Como unos 70, 80 litros más o menos. Aproximadamente. Aproximadamente. Ajá. Esa está en 1,200 pesos. Ahí está también a buen precio. Exactamente. ¿Esto qué es? Estos son comales para las tortillas, pero son más prácticos. Estos son diferentes, no son como estos de aquí. Estos más grandes. Se les pone su base, su comal, y pues ya se instalan en tu gas y ya te sirven. ¿Y en cuánto están? Esas están en 400, 550, 650. Ah, ok. ¿Y estos? Estos son igual comales para hacer tortillas, son más grandes. Como el que nos mostraste, ¿no? Como el que te mostraste, ¿no? Este está en 4,000 y este en 5,000 pesos. También depende de tamaño. Igual todo armado, te lo entrego. ¿Y así como se ve? Exactamente. Ya se va. Se desmonta lo que es el comal. Ajá. Toda la base pues viene en tubo, es grueso. ¿Esto cómo se llama? Estos son pichanchas. Pichanchas. Estos para escurrir las carnitas. Ah, ok. Las tenemos así en acero. Ajá. Obviamente son en acero. Las tenemos así cerradas. Y perforadas. No tenemos lo que son así en rejilla. ¿También es para lo mismo? Es para las carnitas, exactamente. Para las papas. Ya le dan mucho suzo, ¿no? Ajá, exactamente. Estas están en 350, 400, 250, depende del tamaño. Depende del tamaño. Exacto. ¿Y tus columpios? Estos son para los garrafones de agua, perdón. Ese de 2 está en 450, en 280. Depende del tamaño. Tenemos diferentes tamaños. Ajá. ¿Y esto qué es pelu? Las de acá arriba, estas son campanas. Ah, ya. Son campanas para las quesadillas. Para el que gire y no se te acumule tu grasa en el puesto. Ah, ya. Igual tenemos de diferentes tamaños. Esta está en 1100. La de allá es la de 80 por 40. Es más grande. Está en 1300. Tenemos lo que son de 1,50, hasta 2 metros. Depende del tamaño que la gente quiera. A veces aquí la gente ha venido hasta por campanas de 220, 230, así muy grandes. Muy grandes. Se mandan a hacer y pues ya el precio es diferente. Ah, ok. Exactamente. Estos son casos igual en acero inoxidable. Estos son un poco más grandes. Ajá. Estos pues ya vienen siendo lo que son en uso rudo. Estos están en 4000 pesos, 3800. Este es galvanizado. Igual es grueso. La oreja la trae en varilla. Oh, sí, ya cambia. Estos están en 3000 pesos. Tenemos el caso de un metro. Ajá. Estos están en 4500. Ese es uso rudo ya. ¿Eso también es de ustedes? No, eso ya no es de nosotros. Los diablitos sí. Tenemos esto, lo que son igual casos en una sola pieza, pero igual son los grandes. Son los de un metro y los de 90. Ok. Estos están en 8000 pesos y en 6000 pesos. Ya, más carito. Pero es uso rudo. O sea, ese te aguanta toda tu vida. Sí, ya para los negocios. Exactamente. Tenemos igual lo que es este. Es una plancha de 50 por 50. Dos freidoras. Ya te lo entrego igual así. Todo armado. Todos sus quemadores. Sus conexiones. Su llave en alta presión. La caja es en acero. La canastilla es en acero. Aquí todo lo trabajamos en acero. En acero. Todo, todo. ¿Y cuánto está? Esta está en 2600. Ah, ya. 2600, sí, exactamente. Tenemos otra, como la que te mostré ahorita, pero es de 40 por 40. Más pequeñita. Son dos freidoras y parrilla de 40 por 40. No, está en el tamaño de aquí, ¿no? Esta en dos 300. Exactamente. Tanto lo que es el tamaño del cuadro. Igual dos 300, ya toda completa. El tubular viene grueso, viene reforzado. Ya te entrego su cenicera y todo por aquí. Bueno, eso se le llaman graseras. Ah, ya. Exactamente. Aquí tenemos la de 1, 60 por 40. Esta está en 2000 pesos. Igual, así viene toda completita. Ya te la entregamos toda armada. Toda armada. Ahí ya tenemos lo que viene siendo, es este, una parrilla de, se le llaman dos con separación triple. Porque es el, bueno, el quemador es de triple. Son tres. Igual esa está en 3, 500. Esa viene reforzada, viene grande, viene su varilla gruesa y todo. Trae su separación en medio. En medio. Exactamente. Y aquí están los otros botecitos que nos decías, ¿no? Más pequeños. Exactamente. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 400, 300, 280. Depende del tamaño. También por acá había visto estos coladores. Estos coladores en acero inoxidable. Esta es malla fina. Ya viene lo que es el refuerzo para que luego no se te doblen. Eso no se quema, no se pica, no se te oxidan. ¿Y hay más tamaños? Hay más tamaños. Hay tamaños más grandes. Si quieren un tamaño en especial, igual se te manda a hacer el tamaño que tú quieras. ¿Y este por ejemplo en cuánto está? Este está en 220. ¿Y estos cómo los miden? ¿Por diámetro? Estos se miden por diámetro. Estos son como de 30 centímetros de diámetro. Aproximadamente. Exactamente. ¿Y los de al lado? Estos son igual, son pichanchas, pero en rejilla. Esas están en 250. Ah, como les mostraste. Exactamente. Igual pues te sirven para escurrir tus papas, puedes poner unos nubes. Las alitas. Las carnitas, las alitas, exactamente. Ah, este es más pequeñito, ¿no? ¿También? Este es un escurridor que es el más chiquito. Y todavía es el más pequeñito. Que parece de juguete. Exactamente, pero es más caro. El más pequeñito está en 400 pesos, así como lo ves chiquitito. Este está en 250, 300 pesos. Este es aluminio 100%. Aluminio. ¿Qué? Creo que por acá... Ah, estas rejillas. Estas rejillas de arriba igual son para las carnitas. Son las bases que van arriba del caso para que tú pongas tus carnitas y se escurran. Se van escurriendo. Exactamente. Son rejillas en acero inoxidable. Tenemos lo que es así en acero, perforadas, igual. Como el que antes de haber mostrado, ¿no? Exactamente. Estas están alrededor de 500, 800 pesos. Depende del tamaño, porque hay desde la más chiquita hasta la más grande. Y nos dices que si hay algo que no tienes en el tamaño, lo pueden mandar a hacer. Se manda a hacer o se busca. Nosotros en bodega tenemos material. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan si yo les mando a hacer algún producto en entregarlo? Pues por ejemplo, alrededor aquí de unos tres días hábiles. Más o menos. Tres, cuatro días hábiles. Ok. Sí, exactamente. ¿Qué nos falta? Tenemos lo que son los comales con bola en acero. Ajá. Igual, esos hay de precios, 1,600, 1,800, 1,500. ¿También acero? Es acero inoxidable. Este viene muy grueso. Ok. Demasiado grueso. Estos te sirven a veces para ponerlos en los comales, esos que te mostré anteriormente. Para las tortillas. Ah, ya. Podemos quitar el que ya trae y poner uno de estos. Exactamente, se ocupan así. Pero este es acero grueso. Tenemos uno muy grande, está en 2,500, el puro comal solo. ¿Ese de cuánto es? Es de 90 de diámetro. Es muy grande. Casi un metro. Este es como de 70, por ahí así más. Un aproximado. Tenemos igual rejillas como las que te mostré, pero en círculo. ¿Ese son para las vaporeras? Exactamente, son como tipo vaporeras. Ok. Tenemos bancos bajitos de uno, como el que te mostré igual anteriormente, pero chaparrito. Va chaparrito. Es de uno, es quemador con aluminio y todo. ¿Y ese en cuánto está? Ese está en mil pesos. Mil pesos. Así cerrados. Ok, muchas gracias. Tenemos palleras, casos pequeños. Está en 500 pesos. Para la casa. Exactamente. Pues a veces los usan para la casa, sí. Esta pallera igual pequeña, esta está en 500 pesos igual. Tenemos así. Tenemos este. Viene es una parrilla triple, así corrida. Por lo que son sus quemadores dobles, sus llaves en alta presión de primera. Igual toda armada se entrega con su carbonera abajo. ¿Y está en? Esa está en mil seiscientos. Mil seiscientos. Ok, muchas gracias. Creo que nos falta ver por allá, ¿verdad? Creo que no hemos visto. A ver, vamos de este lado. Y miren, por acá tienen algunas otras freidoras. ¿Y ahí? Exactamente, aquí tenemos freidoras. Esta es freidora doble. Igual, ya viene así toda forrada y todo. Trae su canastilla y su caja de acero inoxidable. Esta está en mil setecientos. La doble, tenemos de una o de dos. O de tres. Ah, también. Esta de tres igual. Ya está. Así, la tenemos así, toda forrada y la tenemos así. Ok. La azul. Esta es azul, exactamente. ¿Y esta en cuánto está? Igual esta viene forrada. Esta está en mil novecientos. ¿Y la otra? No, perdón, dos mil doscientos. Es la de tres. Ajá. Y esta está en dos mil cien. Dos mil cien más económica. Ajá. Tenemos la pelota de uno. Ah, sí, también. ¿Cuánto, perdón? En mil cien. Mil cien, ok. Tenemos ese, no sé si ya te lo había mostrado. Este es un mixto de cincuenta por cincuenta. Este ya trae lo que es una plancha, un asador y tu freidora. Ah, ya me compré. Igual, pues, allá puedes hacer tu carne asada, aquí puedes calentar tortillas y aquí puedes freír. Tus patilitas o algo más. Exactamente. Tenemos esta, la que es cuatro corridas, con tomador doble. Esa está en dos mil trescientos pesos. La viene así toda, toda, toda completa. Ajá. ¿Esa ya es para los negocios? Exactamente, la usan para el negocio, sí. Muy comercial esa. Sí. Tenemos esta de dos con separación, mil cuatrocientos por el quemador que viene de oro. Ajá. Las parrillas, las llaves, tapón y campana. Oh, ya. Ya viene toda completa. Y esta de banquito, ¿no? Este banquito igual es mil pesos, fue como el que te mostré de aquel lado. Exactamente, exactamente. Igual, este es un quemador, perdón, un quemador. Este es un banco triple, pero es alto. ¿Ya viene así todo? No, es este. Ah, es este. Ah, es este. Sí, igual viene su quemador de tres, ya te lo entrego así todo completo, con tus llaves y todo. Este está alrededor de mil quinientos pesos, por la altura y todo. ¿Es como que de un metro, más o menos? Más o menos, exactamente. Ok. Tenemos lo que es la memelera de uno veinte por sesenta. Ah, ya. Esto, pues ya viene un poco grueso, la placa viene gruesa. Igual yo te lo entrego toda completa, así viene forrado, para que no se te escape el gas. Está muy práctica también. Igual tiene tapón, la campana y el tubular, pues es muy bueno. Sí, se ve. Para que no se te doble. Ok. Esta está en tres mil quinientos, así toda completa. ¿Cómo está? Tenemos asadores argentinos también. Ah, ok. Este es el de sesenta y este es el de un metro. ¿Y cuánto cuesta? En tres mil pesos y en cuatro quinientos el otro. Igual son desmontables, son como los que te mostré, pero son, eso se les puede subir y todo. Ah, ya. Ah, y estas rueditas trae también. Las rueditas, pues ya es práctico, es para que ya no te descargan. Sí, para poderlo transportar fácilmente. Aquí tú lo agarras, lo puedes subir a tu medida y ya queda el tamaño para que tú le metas el carbón y todo. Oh, está muy práctico. Ajá, este está en cuatro quinientos y tres mil. ¿El pequeñito? El pequeño tres mil, cuatro quinientos este. Te digo, pues estos son como los que te mostré anteriormente, son comales para las tortillas. ¿Y estos funcionan con gas también? Con carbón. Con carbón nada más. Con carbón, exactamente. Ya viene aquí lo que es su carbonera y su cenicera. Bueno, su grasera y su cenicera. Ah, ya. Este pues igual es una pichancha. Ajá. Tenemos rejillas más pequeñas, mira. ¿Estas en cuánto están? Estas están en cien pesos. Cien pesitas. Ay, muy bien. Te lo mostré. Sí, pues sí. Si quieres vamos a este lado. Ajá. Lo que hay más de esas. Ok. Bueno, tenemos lo que son botes. Ajá. Estos grandes. Son en azor inoxidable igual. Ok. Te digo que tenemos de todo un poco. ¿Y qué capacidades tienen? Pues es como de unos 50 litros. Ajá. 30 litros, más o menos. Un más aproximado. ¿Y los precios? Está en 2 mil pesos, 1.500 y 1.300. Ok. ¿Nos falta algo más? Tenemos troncos. Ajá. Se les llaman quesos o bolas. Yo creí que es polietileno. Ah, sí creí que era queso. Es polietileno, exactamente. Igual es para las carnitas, para los tacos, pero ya es eso rudo. Este no es plástico. ¿Pero cómo se usa? Este así, normal. O sea, tú lo pones y pues ya. ¿Para picar? Picar tu carne, exactamente, o cilandre, lo que sea, te aguantan mucho. Es un material muy bueno, es polietileno. ¿Es plástico, se puede decir? No, ese no es plástico, es polietileno, es diferente. ¿A qué se llama? Es un material nacional. Todo esto es lo que ahorita muchas veces ya en restaurantes te pide salubridad. Porque es muy limpio. Es más higiénico. Exactamente. ¿Cuánto mide de diámetro? Esta es como de 30 centímetros. ¿Y tienes más grandes? Hay más grandes. ¿Pequeñitas? Sí, también más pequeñitas, de 20, de 15. Bueno, ya no tan pequeñas, como de 20 es la más pequeña. Un macro. ¿Y esta en cuánto? Esta está en 750. La de abajo en 800. ¿Pero es todo esto o lo grueso que tiene? Todo, exactamente. Son dos pulgadas aquí, de grosor. O sea, unos 5 centímetros. Ándale, más o menos. Tenemos acá de este lado, uno de lo último. Tenemos aquí lo que es un asador grande. Ah, ya. Tenemos un poco aquí, pero este es un asador grande. Igual este está en 10.500 pesos. ¿Y es como que de lo más caro, no? Sí, ese es todo en acero. Todo, todo. Trae sus llantitas. Trae aquí para que saques tu... La parrita. Ajá. Y metas ahí tu carbón. Y pues igual, te digo, esto es como los de allá. Tú le subes aquí, lo vas subiendo a tu medida. A la altura que deseas. Exactamente. Y esto todo es en acero. Ah. Esto es, pues es placa. Esto es grueso. Ajá. Es pesadito. Sí. Exactamente. Tenemos acá, pues igual, estos son quemadores para tortillas. Ajá. Igual, son pequeños. Este está en mil, está en dos mil pesos. Igual ya trae su comalito y todo. Es más práctico. ¿Es para los tacos? Eh, estos sí. Ajá. Estos son para los tacos al pastor. Al pastor. Ajá. Exactamente. Vienen así, ya se te entrega todo completo. Sus radiantes, su varilla que lleva y su placa, que son como estas. Ah, ya. Ya va así todo completo la función. Ajá. Eso está. Por ejemplo, este de seis, este está en dos mil pesos en acero. Ajá. Este más grande está en dos ochocientos. Te digo, ya todo, todo, todo lo entregamos así, con sus radiantes y sus de estas. Por ejemplo, este es el mueble. Ajá. Vamos a suponer que este es el mueble, Nats. Para el, para el, pues para los tacos de pastor. Ajá. Aquí lleva lo que es su plancha, como esa que te dije, esta y su varilla. Ah, ya. Y por ejemplo, si lo quieres así todo completo, todo completo con todo eso. Y armado. Así el mueble está en siete quinientos. Ya con esto para los de pastor, la plancha de aquí. Exactamente todo, las radiantes, lleva lo que es su varilla y lleva a su vez de aquí. Es esto. Ok. Y la base. Así, su varilla, exactamente. ¿Y aquí qué va? Aquí, aquí va otra plancha. ¿Y también la incluye? Como las que te mostré. Sí. Ya te digo, ya todo el jugo así completo está en siete quinientos. Ah, pues está muy bien también. Igual se te da tubo, tus llaves y tú ya aquí lo puedes agarrar, como un carrito de esos de chupo. Ajá. Y ya para llevarlo. Sus llantitos y todo, exactamente. Muy práctico igual, sale muy bueno. Sí, porque así ya no lo sacas. Igual estos pues están aquí, estos son exhibiciones, vamos, para que la gente vea. Pero ustedes les entregan. Nosotros hacemos el modelo que quieras. Ajá. Si quieres una medida en especial, tú me la traes y nosotros te la hacemos sin problema. Ok. Todo esto son quemadores, mira, estaba armando aquí unos quemadores, son quemadores para... Todo esto, para las parrillas. Para las planchas, para venderlo. Ajá, son como los que ya vimos, ¿verdad? Exactamente. Ok. Muchas gracias. Tenemos todo aquí, pues ya por último es esa, es una memelera de un metro. Ajá. En acero. Ok. Esa está en dos quinientos. Igual trae su llantita, se le pone su plancha en acero, ya, para funcionar. ¿Y esa cómo la podemos utilizar? Esa, pues igual se conectan, se te ponen tus conexiones abajo. Ajá. Aquí se arma, se pone un tubo, se te pone tu comal, tus quemadores, normal. Pero este es en acero. Ajá. Este es diferente. Es la diferencia. Estas están dos quinientos. Muchas gracias. Ajá. Esperamos que el video les haya gustado y sobre todo servido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si les gustó, por favor, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no, nos siguen en redes sociales, se las dejamos en cajita de descripción. Al igual que toda la información de tienda, va a estar en cajita de descripción. De este lado mi foto en un circulito, por si aún no se suscriben, por favor vayan a suscribirse. Y por acá un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye. Bye.